Así entonces las cosas para el conjunto felino. Tigres jugará su cuarta final de la Conca Champions. Las tres anteriores las ha perdido. Perdió ante Rayados, perdió ante Pachuca y perdió también ya en una ocasión ante el conjunto del América. Vamos a platicar rápidamente con Jared Borghetti de lo que ha sucedido en esta primera semifinal de la Conca Champions. Jared, ¿qué te pareció el equipo de Tigres? Le costó mucho trabajo al equipo del Tuca a abrir el marcador, aunque en el papel los 90 minutos terminó, me parece, siendo superior el conjunto de los Tigres. Jared, bienvenido, buenas noches. Hola, Michel, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es. Le costó y hasta casi finalizar el primer tiempo encontró el gol que le daba la ventaja y a la postre también la ventaja numérica, que eso le ayudó para poder manejar el segundo tiempo a su antojo, a como le gusta a Tigres, a tranquilizar el partido, a llevarlo a su ritmo. Y entendemos que sí, este partido lo terminó ganando tres goles a cero, pero hacia eso iba el equipo de Tigres, manejándolo el encuentro, aun cuando estaban once contra once, veías un equipo de Tigres sólido, con oportunidades, y como de esas veces que te deja diciendo, ¿y por qué no aceleras un poquito para ya terminar de asegurar el partido? Ese es Tigres. Sea quien sea el rival Jared de los Tigres en la final de esta CONCACAF, ya llegue América o el LFC, ¿es el conjunto de los Tigres el gran favorito, el obligado por plantel a terminar ganando y llevándose esta edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF? Pues si es contra el LFC, puede ser que sí, que sea el favorito. Si es contra América, pues no sé, tú dime, americanista, si tendría que ser el favorito Tigres, porque para todos los americanistas, América siempre va a ser el favorito contra quien juegue. Ya sea contra el Barcelona, también el favorito del América, y América tiene que ganar, y si no gana, fracasa. Entonces, yo creo que tendríamos que pensar lo que está haciendo Tigres, creo que ha jugado bien estos dos partidos, los ha ganado sin ningún problema, así es que yo tendría y aseguraría que Tigres podría ser campeón. Poco que agregar, Jared, a lo que dijiste, porque terminaste haciéndolo y declarando como si fueras americanista, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces, hablemos, o te lo voy a formular de otra manera, Tigres está obligado ya a trascender internacionalmente después de las decepciones que ha tenido tanto en Libertadores como en CONCACAF? Sí, yo creo que sí. Primeramente tendría que ganar la CONCACAF porque tiene plantel, porque está bien, y porque tiene esa espinita clavada del último torneo que quedó eliminado feamente por Cruz Azul. Y después participar en este Mundial de Clubes que creo que necesita hacer algo importante, porque ya perdió una Copa de Libertadores, porque ha dejado ir torneos como si le diera lo mismo, como si para Tigres fuera más importante ganar la Liga que trascender a nivel internacional. Yo creo que la misma gente de Tigres tendría que entender que ganar algo internacionalmente le da mucho más prestigio que ganar una Liga para restregársela a Monterrey y decir, ah, ya llevo más Ligas que tú. Yo creo que no se trata de eso. Se trata de que el fútbol mexicano siga trascendiendo y lo tiene que hacer a nivel internacional. Y una institución como Tigres, con un plantel como el que tiene, tendríamos que exigirle más. ¿Qué necesita Jared reforzar o mejorar el equipo de Tigres de cara a la final de la Conca Champions? Y en caso de darse su participación en el Mundial de Clubes, que sería en febrero, ¿qué necesita redondear el equipo del Tuca Ferretti? Pues bueno, ya van a tener en sus filas a Carlos González, que creo que es un jugador que ya demostró que tiene gol y que puede hacer una muy buena dupla con Guignac. Veremos cómo lo posiciona Tuca Ferretti a Carlos dentro de su once inicial. Yo lo único que le podría pedir a Tigres es que no tengan más lesionados. Que desafortunadamente, sobre todo en la central, es donde ha sufrido bastante con las lesiones y no ha podido encontrar regularidad en la parte defensiva. De ahí en adelante creo que el equipo de Tigres tiene buenas líneas, tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, tiene un buen jugador como lo es Guignac. Creo que lo único que podríamos decir es exígete un poco más, arriesga un poco más, ve hacia el frente más, no seas tan, no timorato, pero sí no tan calculador. O sea, ve a buscar los partidos de otra manera en la cual a lo mejor el aficionado puede decir, ok, perdimos, pero intentamos algo. No siempre estuvimos cautelosos para ver qué hacía el rival y en determinado momento poder hacer que nuestro fútbol y nuestro ritmo pueda trascender en el partido. Jared, hay todavía quienes se atreven a decir que Guignac no aparece en los partidos importantes, pero se ha visto al francés en aquellos momentos importantes donde Tigres lo necesita y cuando quizá los momentos no son tan importantes también aparece. ¿Tiene este equipo de Tigres dependencia de Guignac? ¿Sería mucho menos Tigres de lo que es hoy en día si no tuviera a Guignac en la cancha? Claro que sí. Y no tienen nada de malo decirlo. Para eso son los equipos y a muchos les encantaría tener un jugador como Guignac que les marcara la pauta y que fuera su referente y que sin él. Los equipos buscan goleadores y Guignac lo es. Y Guignac le ha dado goles a Tigres y le ha dado triunfos y le ha dado satisfacciones. Le ha dado campeonatos. O sea, no entiendo por qué decir que depende de Guignac. Claro, está bien. Y eso hay que aplaudirlo en encontrar un jugador con esas características y que no rehuya a esas exigencias. Para mí está perfecto. Hoy llega Carlos González que creo que también es otro muy buen jugador que tiene muy buenas condiciones, que tiene gol y que esperemos que llegue con el pie derecho a Tigres y que le pueda dar también triunfos, goles y campeonatos a la institución. Y Guignac que cada vez está en mejor nivel con este conjunto de los Tigres. Gracias a Jared Borghetti. Ya veremos a Jared en poco si es América o LL. Y así el rival de los Tigres en la final de la Conca Champions. Gracias, Jared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!